Esto empieza con Maggie queriendo imitar lo que hacían en los dibujos animados de Tommy y Daly, por lo que toma un mazo y se lo estampa en la pelada de Homero. March no sabía por qué su hija había hecho eso, hasta que se da cuenta que lo hacía porque imitaba lo que veía en la televisión. Y luego de estudiar detalladamente ese contenido violento, ella escribe una carta a los creadores, pero como fue ignorada y la tomaron de maniática, March empieza a protestar públicamente, y poco a poco muchos más padres se le unieron. Y entonces, luego de que March fuera a una entrevista a discutir su punto de vista con el presidente del estudio de animación, este recibió miles de cartas de todos los padres disconformes con sus caricaturas, por lo que este decidió convertir Tommy y Daly en un programa family friendly. Y como ahora solo había amor y mucha cordialidad, eso ya no le pareció divertido a su audiencia, por lo que los muchachos apagaron sus televisores y salieron de su oscuro agujero para disfrutar del sol y del parque. Ahora la nueva rutina de los hijos de Springfield era mucho más productiva, pero todo eso cambió cuando la perspectiva moral de March estaba a favor de la estatua de David, por lo que todos sus reclamos contra Tommy y Daly perdieron validez y regresaron a ser como antes.